El cardenal Carlos Osoro clausturó el simposio celebrado recientemente con motivo del 75 aniversario de la revista Vida Religiosa de los Misioneros Claretianos. Un simposio de teología que ha estado dirigido a todos los consagrados y en el que han participado importantes personalidades de la vida eclesial. Entre ellos el arzobispo de Tegucigalpa en Honduras, el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga que habló del pontificado del Papa Francisco y de la importancia de hacer memoria. También escuchamos a Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, en Nicaragua, que hizo referencia a las revueltas sociales que desde hace tiempo golpean el país nicaragüense y a la necesidad del perdón. No debemos perder nunca la memoria, pues esta es la que nos hace vivir con pasión el presente y mirar correctamente hacia el futuro. Que somos nosotros los que vivimos nuestra vida religiosa y todavía no sepamos dónde ir, por qué ir, qué hacer, qué somos y qué será de nosotros en un futuro de plazos cada vez más próximos. La justicia debe ejercerse y en cierto modo completarse con el perdón, que cura las heridas y restablece en profundidad las relaciones humanas truncadas. En realidad, como sabemos, no hay oposición entre justicia y perdón. El simposio se clausuró con una eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid, en la que habló de la importancia que la revista Vida Religiosa ha tenido a lo largo de estos años, invitando a dar gracias por ello. Pues bueno, dar gracias a Dios y vivir de cara a Dios y proclamar que el Señor es justo y que nos hacemos justos en la medida en que nos situamos ante el Señor. Esto es precisamente lo que ha querido hacer, pues, la revista Vida Religiosa a través de estos 75 años de existencia en la vida de la iglesia. Yo creo que la revista ha sido como un caos, un camino que ha ayudado a la vida consagrada a buscar formas nuevas de servir a la sociedad, a la iglesia, de dar frutos nuevos, de dar frutos apetecibles, de dar frutos sabrosos.